Cuando a mí me sale la opción de venir a Alebrijes, realmente consideré que era una muy buena opción, la mejor opción, porque los últimos años Alebrijes siempre ha sido un equipo que pelea arriba en la tabla, que siempre es el equipo protagonista de la división. A Irving Rubirosa yo no tenía la posibilidad de haber trabajado con él, esta es mi primera experiencia en trabajar con él y realmente muy contento, muy contento porque en nuestra edad siempre tiene que estar levantar la copa, ser campeones, esa es nuestra meta y esa tiene que ser la idea de todo el equipo. Dentro de la cancha que siempre mantengo esa actitud positiva, a pesar de que las cosas no están saliendo bien, trato de alentar siempre al equipo, trato de siempre apoyarlos, de transmitirlo con mi esfuerzo que se puede. Y dentro del campo trato de cumplir con las funciones que requiere mi posición, recuperar pelotas, tratar de darle salida al equipo, tratar de estar siempre bien ubicado, y darle esa seguridad a mis compañeros de adelante de que se desinhiban, jueguen libres, que yo atrás estoy bien para respaldarlo. Es un nivel que año con año se está manteniendo y va para arriba, se está poniendo cada vez más alto, que hay jugadores con más calidad, donde es un fútbol totalmente intenso, que todos los equipos vienen y te aprietan, corren, que realmente cada vez te sorprende más la calidad que se está mostrando y la calidad de jugadores que se suman y que están llegando a esta división. Música 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 Música